El cero, la criatura. ¿Usted se le ha hecho un mitón? ¿Por qué tiene que ir de vuelta? ¿Usted es una madrita? Deja de miedo, sí. Porque soy su mamá. La bebé está mal de la barriga, por eso está arrojando. No pasa nada. No pasa nada. No le agredí a usted. No le agredí a mi hermano nada. Lo único que le ha hecho es que le he jalado de su ropa porque está arrojando. Estoy trabajando, caballero. Nada más. Este es mal de la barriga. Sí, está mal de la barriga. Es imposible que le haya tratado. Señora, ¿por qué ha agredido a la niña? Nosotros estuvimos el día de ayer en la provincia de Palpa. Entonces la niña le digo, su papá le consiente todas sus malquería veces. Se agarra el refrigerador, le saca hielo, se gaseosa, todo le da. Pero sí la ha reprendido usted. Yo la he reprendido de mi manera. Lo he jalado de su ropa, lo he jaloneado. Es de eso a la que yo le he resondrado. Porque ayer le dije, sí, señora. Bueno, si no la ha resondrado, la ha huelado. Entonces se agarra y me dice, calladito, se quedó. Al largo rato, a la espalda, ya está, señorita, con la gaseosa helada. Pero eso no justifica que la niña pueda ser agredida, señora. Sí, pero ahorita estoy trabajando. Usted va a decir, yo no trabajo, ¿quién me va a dar? ¿Usted cree que el golpe la educa, el golpe la educa? ¿Le ha golpeado? ¿Usted ha visto que yo le he pegado? La he jalado de su ropa, que no es pegada. Hay agresión física y psicológica. No necesita utilizar la vida. Sí le ha resondrado, sí le ha resondrado. Sí le ha resondrado. ¿Por qué no justifica tanto delincuente, tantos fumones que hay en la calle? ¿Y eso por qué no controla? No volverá, señora. Más grave que un fumón es una agresión psicológica contra una niña. Vaya papá, fíjate, tantos delincuentes y tantos fumones que hay en la calle, eso no controla. Los fumones se justifica una agresión a una criatura. ¿Por qué se vuelve a un hombre? Porque obedece o no obedece a los padres. Hay que meterle golpe entonces. Sí, para que tengan... ¿Usted le va a seguir pegando para educarlo? No, yo le he pegado, ¿usted ha visto que le he pegado? ¿Usted ha visto que yo le he pegado? ¿Ale ñaña, ¿tiene una huella? ¡Hala! Llévese, las reyes, llévese. Commander, señor, mi madre se me dio la cabeza. Ni uno ni otro. ¡Llévese la detenida! Hábanla, a vos, señora, los que con �ostan, mira por la maña. Acompáñense, a la maña y te animiré por la maña. ¡A voran! ¡Get 52 años! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.